¿Sabías que llegó a Super Salón la nueva línea de productos Zafira Essentials? Rebalance, diseñada para raíces grasas y puntas secas o cabello fino y delgado. Enriquecida con minerales del mar muerto, cromo y boro. Absorbe los depósitos de grasa e hidrata las puntas secas dejando tu cabello limpio, fresco y fuerte. Color Boost, para todo tipo de cabello teñido. Enriquecida con los minerales del mar muerto, magnesio y hierro. Este dúo mineral ha demostrado ser exitoso en la protección, hidratación, curación y brillo adicional que el cabello teñido necesita. Deep Repair, que repara el cabello seco y dañado. Revive y cura el cabello descuidado que anhela hidratación. Los minerales cobre y calcio llegan directamente a las raíces y proporcionan la nutrición necesaria para revitalizar y reparar el cuero cabelludo y el cabello. Y recuerda que puedes encontrarlos en todas las tiendas Super Salón y en www.supersalonenlinea.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!